bienvenidos amigos de deco garden hoy vamos a conocer a un señor muy simpático que se llama raúl vigilante de seguridad a esto no es esto debe de ser aquí está la campanita toledano ya voy a ver ya voy ya voy a vale vale parece como parece que no suena qué sonido no no me voy a creer que estás en mi casa oye para empezar hay que arreglar para que vea que te parece esta inmensa habitación para hacer un guateque o que te parece esta es la habitación que quieres cambiar esto lo quiero cambiar porque estaba aquí un chaval mío antes claro que es mi hijo de 25 años 25 años y se ha ido a otra casa de alquiler se ha llevado todo lo que estaba aquí y me ha traído lo de la otra casa a ver a ver a ver a ver raúl por partes si tu hijo se ha ido de casa se ha llevado lo que lo que antes había aquí y te ha traído todo lo que estaba en la otra casa de alquiler me lo ha traído aquí ha hecho un cambio ha hecho un cambio y me ha traído todo pues ya ves vale ahora entiendo pero bueno yo creo que tú que eres un artista en esto de cambiar todo y con la varita mágica que tienes creo que le puedes dar un toque varita 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 yo creo que sé porque eres un artista para mí vale bueno yo soy un fan número uno me veo todos los programas tuyos así que y sé que me lo vas a hacer bien tú quieres un cambio aquí sí porque yo veo que estos muebles aunque sean así antiguos y tal yo creo que darían aquí estarían bien yo sé un toque así hombre barlo no tiene unas proporciones bonitas y está en buen estado no estoy así como intentando mirar mira mira porque vale vale vamos a ver entonces tu hijo a volver aquí o eso nunca se sabe espero que no vuelva más que se queda allí cuántos años tiene 25 25 y quiere ya hacer su vida que era hacer como todos pero luego al final cuando ven que las cosas mal vuelven otra vez o intentan bueno pero y luego puede llegar como el hijo pródigo o que mejor que se queda allí con todo lo que se ha dejado y que va a estar sí bueno raúl vamos a intentar vaciar todo lo que podamos vamos a ver las dimensiones de esta habitación que eso es la verdad es que es bien hermosa para hacer un guate que invitamos esto y montamos aquí un bailoteo bueno en fin vamos a trabajar venga vale no tengo mucha historia bueno pues si dime que vas a trabajar porque vamos a trabajar pero unidos bien eso sí ahí te tomo la palabra vamos venga vale esto lleva poco tiempo pintado no año y medio aproximadamente bueno vamos a darle un toque nuevo a esta pared pero el resto las vamos a dejar tal cual están te parece perfecto haces un guerrero a la lucha estoy preparado para estas no y yo con la brocha tú con el rodillo puesto vamos a dar un fondo oscuro te parece y luego vamos a hacer una cosa como muy interesante así en plan geométrico y luego lo vemos ahora de momento empezamos con una base oscura vale raúl a la orden a la orden primero empiezo yo venga voy a empezar por aquí muy bien por el zócalo yo antes he sido pintor así si no 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 te estoy viendo y no no me engañes no me engañes no me engañes hija bueno venga pero muy bien ahora esto eso es muy bien muy bien que no se me ha olvidado ahora que empiezo aquí y verás qué bonito va a quedar ay mira qué color oye me gusta el hombre por si es bonito es venga con cariño en sí las cosas con amor con amor siempre porque para hacerlo con desamor es mejor que no es aunque este rodillo no sé yo qué te parece se mueve bien qué tal lo hago así me puedo tirar toda la tarde un poquito un poquito de fiática pero no pasa nada temo 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 hay que coger más pintura sí 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 a la contra oa a favor del viento como tú quieras de arriba abajo de abajo arriba esto que hago es para que no te haya dicho que rápida vas hija venga hay que ir la cosa venga tenemos que hacer una jornadita que sí venga yo creo que sí me encanta el color este de verdad que qué bien qué artista háblame de tu hijo vamos a dejar una habitación oye ten cuidado a ver si va a venir otra vez a casa vuelve a tu hogar y una mierda que se queda allí tú estás con tu mujer ahora tranquilito los dos como unos novios ahora estamos ya como se dice en la segunda luna de miel mira ya te he hecho la esquina ya voy con el zócalo y todavía es que parece una ventana me encanta pero las cosas hay que hacer al despacito con cariño como el amor todo con las pizzas no son buenas por el amor de una mujer este es un vertido es borne desde el bricolaje aquí no pintó la venga pero mira dime la verdad más bien más bien más bien sí bien me estoy pintando sí me estoy poniendo ya con esto es el empezar todo yo creo y holanda dime cuando nos vamos al bocadillo acabo de pasar y ya tengo que cantando cantando y pintando en inglés y no me digas que inglés porque es inventado todo inventado y no con otras habrá funcionado has llegado con esas canciones no lo mandado de paro ya te creo ya te tenemos la línea y ahora sí ahora ya podemos presionar suavemente no nos sigáis 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 un poquito más pero vamos para cuida con la cinta que no se mueve la escalera enseguida para que trae para aquí suavemente sujeta ahí va bien va bien ahora yo corto y aquí tengo no agárrala esto no tiene nada y si se hace entre dos es una cosa bien fácil y no va a quedar más bonito hombre a ver ves que bien ahora vamos la escalera y ahí vamos claro que sí y la tira hasta ahí hasta los rombos va a ser una pared esto para mayores de 18 como la pelicula de los rombos que eran subidas de tono con dos rombos cuando salieron los dos me decía mi padre a la cama si no porque si cuando empieza lo interesante se ha perdido ya es como por ahora nada 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 esos gajes del oficio a ver cuidado si se ha estropeado la cinta si estamos un cachito cortamos un cachito de aquí de aquí de aquí eso es muy bien muy bien no te pongas nervioso es que hemos empezado a hablar de películas de dos rombos y te has puesto nervioso ahí ahí muy bien ahí yo lo sujeto a la segunda va bien abajo va muy bien espera espera un poquitito espera un poquitito ahí lo tengo ahora suave vale y cuando te empezaron a dejar a ver ese tipo de películas que antes decían las películas verdes no para nada ahora dirían simplemente erótica sin más no te ponen películas americanas que te dicen eso para no sé al revés no que te pone para 13 años y sí que son para 18 por ejemplo no sí porque igual hay violencia que yo pues lo de las las edades y eso que ponen la verdad que luego no lo entiendo mucho pero bueno esperamos este es un ejercicio para hacerlo entre dos en yo la verdad es que lo recomiendo así no te hagas el mimoso pero bueno estamos en buenas manos estamos a ver raúl no no es preferible que salgas de ahí debajo de la escalera no sé digo yo eh vale 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 como quieras holanda venga a la tranquila mujer nada de lo tuyo que yo estaré ala estás bien ahí sí yo también venga señor que trabajo le echas mucha copla a la cosa venga ahí fijaos hemos hecho unas marquitas para no confundirnos que llega un momento verdad que hubo esta habitación te puedes marear entonces ahora y te vienes aquí eso eso es una mancha de juerga bueno y ahora lo que vamos a hacer es rellenar así que esto como los cuadernillos de los niños pero para rellenar muy bien ahí vamos rellenar el interior sí 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 luego luego las tintas ya sabes que las vamos a hablar claro claro mira qué bonito quedando esto es como un juego de niños ya te digo pinta y colorea te comentaba antes no sé si te he comentado y si no te vuelvo a comentar dime dime pues una de mis pueblos se le estaba tampoco con pintura que cogía un bote chiquitito sí y pintaba toda la fachada con eso con un bote chiquitito pero lo pintaba y se sentaba una sillita de qué color pintaba blanco le quedaría un blanco 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 que has venido todo elegante con la camisa de los domingos venías tú venías tú y me qué tal limpiar platos con el plato con el vaso pues esto algo por el estilo pero pero aquí sobre superficie hay que elijar entera no mira así sin parar en las esquinitas y metiendo un poquito es pulir no como el redondo verdad así mira además es más si es que te aburres puedes hacerlo en esta dirección en esta otra como tú quieras sabes yo no voy a todo a la izquierda a la derechina a dejar todo el armario no tienes fin no tienes fin raúl y eres incansable bueno después de la imprimación este mueble ya está preparado para poder pintarlo tenemos aquí un gris azulado de lo más elegante y bonito me tanto con con el rodillo yo con esta paletina pequeñita venga ahí vamos y estamos trabajando a tope y bien bien que lo mejor y aquí con alegría eso es estamos haciendo un montón de cosas porque más de uno dirá que juega ese tren sí 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 pero sin parar es sin parar y lo bonito del trabajo es trabajar con alegría ir al trabajo sin alegría ya que lo único que hay que trabajar en esta vida pues por lo menos que se trabaje con el humor que nunca falte pienso yo para los armarios de altura media vienen muy bien este tipo de cajas pues para dejar todo eso que no sabes dónde guardar puesto las cosas que me deja el chaval pues aquí se quedan los libros discos que ha dejado pues eso es que ya se lo vendrá a llevar ya si quieres haces alturas como quieras como te prefieras un estilo a esto que sepas que tu situación es de lo más normal y vosotros más de uno se sentirá identificado tu hijo deja el nido familiar y vuela y las habitaciones quedan así en plan fantasmas pero el fantasma ya se ha ido vaya vaya nido que ha quedado comparación como estaba yo creo que el chaval que siga muchos años en la otra casa que no se le ocurra venir sí porque ahora tú y tu mujer estáis como a gustito no sin hijos que venga pero eso de visita que venga cuando quiera si estás contenta con el resultado yo creo además que tiene ese puntito frío por un lado british british me refiero pues en los azules son siempre colores fríos no pero british también porque a mí me da la sensación que carlos de inglaterra yo le he visto en la campiña inglesa pasando y con sus perros con un jersey más o menos con ese estampado igual se quiere también venir a verla sólo ya no le gusta a mí solo a él yo le he visto que le favorecía ya esta habitación también le favorece este estampado tiene un puntito personal muy bonito el día que el hijo de raúl se independizó decidió que los muebles de la habitación también se iban con él a cambio llenó la estancia con otro mobiliario algo más anticuado nuestro simpático invitado se negaba a desaprovecharlos pero no sabía cómo darle otro aspecto más renovado al dormitorio comenzamos vaciando el cuarto para actualizar la imagen general el cambio más radical era también el más atrevido original y arriesgado jugando con cinta de precisión con formas geométricas y con diferentes tonos azules hemos pintado las cuatro paredes pero una de ellas a rombos se trata de un tipo de estampado de última tendencia con el que dependiendo del tamaño y el color el efecto será muy diferente después nos hemos puesto manos a la obra con los muebles tras comprobar que todos ellos estaban en condiciones de ser reutilizados con mucha paciencia los hemos dejado sellado y pintado con un esmalte acrílico en un elegante tono gris clarito este store enrollable blanco traslúcido es el encargado de cubrir la ventana para salvaguardar nuestra intimidad a la vez que deja pasar la luz del día los espejos de la cómoda y el armario multiplica en el efecto de luminosidad ya sólo faltaba la decoración complementaria partiendo del mueble por excelencia en un dormitorio la cama hemos optado por vestirla con una colcha beige ataviada con seis cojines y una manta cubre pies en conjunto con la gama de tonalidades azul y beige de la habitación unas sencillas lamparitas blancas sobre las mesillas unas cajas de almacenaje encima del armario y estas macetas con un poco de verde natural ponen el broche de oro al ornamento de la habitación y lo mejor de todo es que con un poco de imaginación le hemos dado la vuelta a este dormitorio de manera muy económica el truco remodelar y reutilizar antes de comprar los espero